de la salud sobre la situación de la pandemia en México, pero bueno, el director general de la OMS no fue el único en hablar del tema, también le preguntaron al director de emergencias sanitarias, a Mike Ryan, sobre un tema recurrente en México, sobre el uso del cubrebocas. Esto dijo. Sin comentarios. En Chihuahua, el gobernador Javier Corral anunció que el estado regresará a semáforo naranja, estaban en rojo y además en un rojo duro con medidas estrictas, anuncia que regresan a naranja, dijo que lo logran gracias a las, precisamente a las restricciones impuestas en días pasados, que según esto lograron reducir el número de contagios, de defunciones y de ocupación hospitalaria. A partir de mañana las actividades esenciales podrán tener, pues ya aforos, ahí está en pantalla, de 100%, incluyendo las oficinas de gobierno, los restaurantes podrán operar con 30% de aforo en espacios cerrados, 50% en terrazas, se van a mantener prohibidas la venta de alcohol, las actividades no esenciales podrán reavir con un 30% de aforo y bueno, y se mantienen las sanciones por no usar cubrebocas en espacios públicos.